Muy buenas amigos, bienvenidos al cuarto video del breve curso de análisis técnico Si esta es la primera vez que me encontrás, te informo que estoy dando un breve curso de análisis técnico La idea es que puedas analizar un activo de forma técnica Como menciono en todos los videos, es un paso a paso Y la idea es que vayan asimilando los conceptos de a poco Así que si no viste los anteriores videos, te invito a verlos y después volver a este video El día de hoy vamos a dedicar el video a lo que es el volumen Lo que se llama el análisis técnico Y vamos a ver como influye o como podemos predecir una tendencia A partir de saber el volumen de las operaciones en el mercado En un determinado día, periodo o semana Así que lo primero que vamos a hacer es definir lo que es el volumen Como se lee en un gráfico Y podemos definirlo como el total de las operaciones del mercado En un determinado día o periodo Todos los días, o todas las ruedas mejor dicho En el mercado hay compra y venta de activos Lo que refleja el volumen es la fuerza de la tendencia Que es lo que más está haciendo la gente Si está comprando más o está vendiendo más Y justamente el volumen nos indica esto Es decir, con los conceptos que vimos anteriormente Hablando de la tendencia El volumen viene a confirmar esa tendencia Si hablamos de una tendencia alcista El volumen va a confirmar esa tendencia A través de determinadas ventas que se han hecho en el mercado Seguramente si la tendencia en el día fue alcista El volumen lo que nos va a indicar Es una mayor cantidad de compras que de ventas Por el contrario Si ese día la vela terminó en rojo Lo que va a ocurrir en el día Es que el volumen nos va a mostrar justamente Mayores ventas que compras El volumen nos indica entonces Todas las operaciones del día Y que es lo que está pasando La fuerza de la tendencia Ya sea alcista o bajista Si hay más compras o si hay más ventas Tan sencillo como eso Eso es lo que nos indica el volumen ¿De qué manera podemos asimilar esta relación De tendencia y volumen? Por ejemplo Podemos encontrar cuatro situaciones básicamente ¿De qué manera podemos asimilar esta relación Básicamente lo que hace el volumen es Como mencionaba antes Confirmar la tendencia Es importante a la hora de tomar una decisión Tanto de comprar como vender un activo Acompañarse con el volumen Que es lo que nos está indicando Si creemos que la tendencia está siendo alcista Podemos encontrar en el volumen La cantidad de operaciones O como está reaccionando el volumen De acuerdo a esa tendencia Y de esa manera podemos confirmar la tendencia Ni más ni menos que esto Tan sencillo como eso Así que bueno Espero que haya quedado claro Te invito a mirar los videos anteriores Si no lo hiciste Porque todo va relacionado Y yo intento explicarlo de una manera Que lo puedan entender Paso a paso Como menciono en los anteriores videos Y la idea es que puedas Tener una acción básica De lo que es el análisis técnico Y poder evaluar de esta manera Lo que son los activos Particularmente las acciones Pero también sirve para criptomonedas Podemos evaluar un bono también Siempre hablando de forma técnica Recordemos que los activos Se pueden evaluar de forma técnica O de manera fundamental Que vendrían a ser Todo lo que son los libros En la contabilidad Las cuentas La deuda Cómo se financia la empresa Pero nosotros vamos a ocupar Esta serie de videos En lo que es el análisis técnico Que ahí nos va a representar Cómo se está moviendo el activo En un determinado tiempo Así que bueno Espero que haya quedado claro El concepto de hoy Lo que es el volumen Te invito a suscribirte al canal Y nos vemos la próxima Muchas gracias